Una muy amiga mía está embulsada en una historia que es puro cuento. Duele mirar a alguien que no te mira. Alguien que mira a otro. ¿Te gusta Marlina? Me encanta. No puedo. Esto es una traición traicionerísima. Uno se pregunta por qué yo no. No te mereces esto, Amar. ¿Qué cosa no se merece Margarita? Entre Margarita y yo no hay nada. Basta con ese jueguito. Decime la verdad. Pero tu amistad es mucho más importante que cualquier descuajeringue amoroso. Yo solo quiero estar acá con vos. ¿Cuáles serán las consecuencias de decir la verdad? La aposta es que Merlín tiene onda con Margarita. Pero ella es tu amiga. Y ya sabes que lo que menos quiere hacer Margarita es lastimar a alguien. ¿Alguien va a decir algo? Margarita, lunes a viernes, tres y media de la tarde.